Música Muy buenas y bienvenidos a mi canal Os traigo un diamante cervicapra recién cazado en la reserva de San Fernando Y sin más preámbulo, comenzamos Vemos movimiento ahí adelante Mira, si, es una sembra de cervicapra Vamos a ver, allí vemos un macho nivel 3 Vemos otro macho que se esconde detrás del árbol, a ver si lo veo bien Vamos a ver, un nivel 5, un nivel 5, madre mía que cuernas tiene Voy a hacer el lance con el soloquín, pongo la mira a 150 metros y disparamos Disparamos, mira, mira, un Axis nos ha salido detrás A ver si puedo hacer el lance Vamos a ver, le he dado mal, le he dado mal Otro, este le he dado del culo Bueno, pues vamos a recoger nuestro cervicapra Vamos perrete, venga, busca, busca Recargamos nuestro soloquín Mientras vamos corriendo a recoger nuestro cervicapra La verdad es que es el primero que cazo tras la actualización del Turrachs Que han mejorado un poquito la puntuación Vamos perrete, venga, si lo tenemos aquí Si me va el perrete a buscar el Axis y no, no quiero que busque el Axis Muy bien, ya llegamos La verdad es que tiene unos cuernos muy bonitos Venga, vamos a premiarle Muy bien, hijo mío Vamos a ver, siéntate que quiero hacerte una fotito A ver así Vamos a ver Perfecto Sonría cámara, perrete Muy bien Y vamos a recoger el diamante 138,90 La verdad es que es precioso Es un animal precioso Hemos cogido una puntuación diamante de más o menos medio Lo guardamos Y ahora vamos a recoger al Axis Venga, perrete, busca Que se le hemos dado mal y ha salido corriendo Vamos perrete Que estás vago Muévete Vaya, me tengo que mover yo para que se mueva él Ya sale corriendo Va a buscar el rastro del Axis Que le disparamos por la espalda Y creo que le dimos en el lomo Y el segundo tiro se lo dimos en los cuartos traseros Si vemos que la sangre es superficial Así que habrá corrido un poquito Pero bueno Es lo que tiene Una vez es Se hace bueno el lance Y otra vez es que se falla Por ejemplo El lance del Cervicapra Ha sido precioso Un lance perfecto Y este se ha fallado Venga, perrete Vamos A ver, me gusta una llamada De otro animal Pero no, no lo veo Venga, vamos perrete Vamos a recoger el Axis Ya no Nos quedará poco Si ya lo vemos allí El contorno marcado en Pian Y venga A recogerlo Madre mía Está entre la maleta Que no lo veo Si perrete Muy bien Que eres muy bueno A ver si te puedo No, lo pierdo Lo pierdo Vamos a separarnos un poquito A ver si vemos el contorno Si me activa la E Para recogerlo Venga si Vamos a confirmar Efectivamente Le hemos dado carne Carne O sea Ha sido un mal Un mal disparo Así que Lo loggeamos Y voy a preparar el vídeo Para subirlo a Youtube Inmediatamente Porque este lance Me ha encantado Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Y si te ha gustado el vídeo Pues enanti Y mira Si te ha gustado el vídeo